¿Tu semilla está protegida desde la siembra? Hay diferentes amenazas a las que tu cultivo de maíz se enfrenta diariamente. Como el gusano cogollero, que daña el corgollo y el área foliar, y puede causar pérdidas significativas en el rendimiento de tu cultivo. O la gallina ciega, la cual destruye todo el sistema de raíces de la planta. O los drips, que raspan y succionan la savia de las primeras hojas de cultivo. O bien, el complejo Damping Off, enfermedad causada por la presencia de hongos en el suelo, que afecta de manera irreversible el desarrollo radicular de la planta. Todas estas amenazas debilitan tu cultivo hasta destruirlo por completo. Para diferentes amenazas, existe una sola protección. Acceleron, el tratamiento incorporado en la semilla de maíz, que gracias a su fórmula, a base de insecticidas y fungicidas, protege tu cultivo contra todas estas plagas y enfermedades, desde la siembra y hasta etapas tempranas. Maximizando su potencial de rendimiento al mejorar su sanidad, vigor y desarrollo. No pongas en peligro tu cultivo. Busca Acceleron, el tratamiento incorporado en la semilla de maíz con tu distribuidor autorizado. Y para más información, síguenos en Facebook, a través de nuestra cuenta oficial, Acceleron México.